que fue aquella fiesta. Lucharon por la patria, cien jóvenes sin verbes contra una jauría. Lucharon por nosotros y entre plegaria y gritos ofrendaron sus vidas. Se despojó la aurora de su túnica nueva para cubrir el pecho de los que allí morían. Se callaron las voces de los niños cantoes y tocaron a Requi en las campanas del día. Arde la roca virgen con esa sangre, niña. Montan guardia constante blancas aves marinas. América remueve sus antiguas heridas. Altar de sacrificio. Malvinas, Argentina.